Y este es el tema del que todo mundo está hablando esta mañana. Y mejorar las condiciones de vida de las mujeres. El llamado a entender y ponerse en los zapatos de las mujeres que viven esa situación. El aborto por violación es legal en todo el país. En el caso de la Ciudad de México, hay la posibilidad de interrumpir. Y aquí viene nuevamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para obligar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo a sentarse a conversar acerca de cómo se han violado durante décadas los derechos, en este caso, de mujeres sobre su propio cuerpo, sus derechos sexuales y otros más, por no respetar los dos primeros. La Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, avaló esta semana la norma oficial mexicana NOM 046 que permite a las mujeres que fueron víctimas de violación practicarse un aborto en alguno de los hospitales públicos del país. Es decir, recibir atención médica de calidad en una institución pública que garantice su vida y que garantice sus derechos. Con ocho votos a favor, la Suprema Corte determinó que son infundadas las controversias promovidas por los estados de Baja California y Aguascalientes en contra de esta norma. Además, las víctimas no tendrán que presentar, esto es importante, no van a tener que presentar la denuncia ante el Ministerio Público porque antes llegaban las mujeres, que en este país a las mujeres no se les cree, a las mujeres que son víctimas se les revictimiza, y entonces llegan y dicen, fui víctima de un abuso sexual, fui víctima de una violación, quiero practicarme una interrupción del embarazo y entonces les respondían, no, pues, y luego, ¿cómo me va a comprobar que, pues, la violaron, no? ¿Cómo me va a comprobar que no se lo buscó, señorita? ¿Cómo me va a comprobar que, pues, es verdad lo que me está diciendo? Nada de eso. El Ministerio Público no tendría que avalar este dicho de las mujeres. Las mujeres podrían pedirlo a una institución pública y se les tendría que creer. ¡Punto! La presidenta de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados Miroslava, Sánchez Galván, celebró esta resolución y dijo que es necesario que todo el país asume en beneficio de las mujeres. El llamado a entender y ponerse en los zapatos de las mujeres que viven esa situación. Y, bueno, pues, nosotros avanzaremos y esperamos que haya, pues, suma del gobierno federal y de los tres poderes para que podamos avanzar y de la ciudadanía en general para entender la problemática y lograr justicia social, justicia en salud y mejorar las condiciones de vida de las mujeres. En 2007, la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad federativa en legalizar la interrupción del embarazo y en respetar el derecho de las mujeres a interrumpirlo antes de las 12 semanas de gestación, sin importar la causa o motivo de las mujeres para recurrir a él. Tras 12 años de la despenalización del aborto en la capital, la Secretaría de Salud local informó que desde 2007 a la fecha se han realizado 209 mil 359 procedimientos legales, seguros y gratuitos. La Secretaría de Salud señaló que del total de las mujeres, 86.1 asistieron dentro de las primeras nueve semanas de gestación, 161 mil 788 se lo hicieron con medicamentos y 44 mil 524 con aspiración, 3 mil 41 a través de un legrado. A lo largo del país, desde el año 2008, se han impulsado diferentes reformas a las constituciones locales de los estados con el argumento de proteger la vida desde el momento de la concepción. Aquí, en esta pantalla de Imagen Televisión, en Sale el Sol lo hicimos el año pasado cuando hablamos con abogados, cuando hablamos con teólogos para preguntarles si se es ciudadano en la concepción, si qué dice la Iglesia Católica, porque muchos andan inventando que el Papa está en contra de la interrupción del embarazo y que lo que dice la propia ley en el marco de la Iglesia Católica condena a las mujeres, y aquí, simple y sencillamente, lo hemos hablado con ellos, con las católicas por el derecho a decidir, lo hemos hablado con la gente de Jire, pues no, nada de eso. Y lo único que resulta de esta persecución es victimizar a las mujeres que quieren hacer valer sus derechos. Bueno, dichas reformas sugirieron que habría que dar una respuesta a la despenalización del aborto en la Ciudad de México y con ellas se pretende impedir el acceso del aborto ilegal y seguro. Son los grupos conservadores que criminalizan a las mujeres que quieren hacer valer estos derechos. Las constituciones de 19 estados contienen cláusulas de protección desde la concepción. Por ejemplo, Nuevo León, la reforma constitucional aprobada el pasado 6 de marzo, despertó una controversia entre las mujeres y grupos a favor del aborto que den en ello una victoria simbólica para los grupos conservadores que quieren criminalizar a las mujeres. De acuerdo con especialistas, el argumento de la reforma carece de fundamentos científicos que la sustentan. El Congreso de Hidalgo está cerca de hacer historia 12 años después de que la Ciudad de México lo hiciera por primera vez, y es que los hidalguenses podrían legalizar la interrupción del embarazo en la entidad. El pasado 9 de julio, el grupo parlamentario de Morena en la entidad presentó en medio de protestas una iniciativa de reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Estado en favor de la interrupción legal del embarazo. La reforma incluye penas de 6 meses de prisión para la mujer que aborte luego de las 12 semanas, un castigo mayor a lo que se impone en la Ciudad de México, que es de 3 a 6 meses de privación de la libertad. Justamente, en los últimos 6 años, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo contenó 80% de los casos de aborto que siguieron en procedimiento legal, mientras que por el delito de violación, el promedio de sentencias fue de 39%. Fíjense, qué contrastante. De acuerdo con un estudio presentado por el Grupo de Información de Reproducción Elegida, GIRE, esta entidad destaca por ser uno de los cinco estados del país en donde más se castiga el aborto. En 2007 a 2016 existieron 207 denuncias. Platicamos con el Grupo de Información en Reproducción Elegida y nos dieron su punto de vista sobre lo que pasó hace unos días en la Suprema Corte. Rebeca Ramos, coordinadora de Incidencia en Política Pública del Grupo de Información en Reproducción Elegida, señaló que es necesario que las mujeres conozcan sus derechos. Creo que es muy importante esta parte de socializar y que las mujeres y la audiencia que escuche esto sepa que el aborto por violación es legal en todo el país, que en el caso de la Ciudad de México hay la posibilidad de interrumpir de manera legal y segura el embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación sin necesidad de que exista ninguna causal. A pesar de que reconoce un avance sobre el aborto en el país, asegura aún falta mucho por hacer. La Corte en 2008 validó la reforma en Ciudad de México. A lo largo de todos estos años han habido varias recomendaciones a nivel internacional en términos de garantizar el acceso a abortos legales y seguros para México y pues lamentablemente no lo hemos visto. Finalmente dio a conocer el trabajo que realiza el Grupo de Información en Reproducción Elegida, AC. Nosotras hacemos trabajo de comunicación, para nosotros es muy importante que las mujeres sepan cuáles son sus derechos, por ejemplo con todo este tema del aborto por violación, que sepan que es legal y también hacemos incidencia a nivel legislativo y de políticas públicas para que los marcos normativos pues mejoren y que hay un acceso real para estas causales. Bueno, pues ahí está el asunto y qué bueno que esto ocurra en la Suprema Corte que sigue, sigue en alguno de los temas más complicados marcando agenda, insisto, obligando al Poder Legislativo y al Ejecutivo a sentarse, a conciliar y a reflexionar y finalmente a volver en ley, en artículo, esto que ha determinado en su pleno. Te pisa y corre con Nacho Lozano lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.